¿Puede usted darnos alguna opinión sobre esto? Gracias. Vamos a escuchar al doctor Estobar. No se vea. Gracias por lo que se ve. Enorme. Se une la primera en un último, ¿no? ¿Cómo proceder para mejorar? Bien, el problema no se encuentra en una receta de cocina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay una determinación en un orden de un recetario para mejorar. No está posible. Hay que recordar un presupuesto histórico. Si yo les preguntara, ¿cómo le hizo Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, para salir adelante? ¿Leyendo? No, evidentemente que no. No era leyendo, era reflexionando. ¿Por qué? ¿Qué libros tenían ellos? Ninguno, no existían los libros. ¿Sí queda claro? Entonces había una funcionalidad en el orden de la observación. ¿Cómo mejorar? Aprender a observar. Aprender a observar. Apaguen la televisión y observen. Apaguen el teléfono celular y observen. Les decía hace rato, si yo la imagen la imprimo en la mente y en la imagen, ¿cómo la quiero? ¿Bonita o beba? ¿Agradable o desagradable? ¿Constructiva o destructiva? Bueno, tú la tienes. Eso que tienes en la imagen, opérala en un sentido práctico en la realidad. Pero para operarla prácticamente, tengo que aprender cómo hacerlo. ¿No? Entonces necesitamos forzosamente aprender cómo crear una mejoría social. Ahora bien, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio simple, si mejoras tu casa, mejoras la sociedad. Es decir, no esperes mejorar la sociedad en general cuando no has mejorado tu propia familia. Es decir, pregúntate cómo vives. Ahí está el punto. El punto de la mejoría y la reflexión social es cómo vives. Bebes, te drogas, tienes habitualidades sexuales, eres maripón, eres que les diana. ¿Qué? ¿Cómo vives? Ustedes creen, perdón por la expresión, pero sí es de algo grotesco, que pueda haber una mejoría social con un maripón que es penetrado por el arco. ¿Cómo está? Saberse penetrado. ¿Ustedes creen que es sano? Bueno, si esa es la sociedad que queremos, pues sigamos por el sano. ¿Sí creen, perdón? Vaya, el punto es de mejorar de forma personal, cómo limpio mi mente, limpia la área. Métele, métele cosas buenas. Entonces, lo que tú vayas creando como imagen personal, es la imagen que quieres representar socialmente. Entonces, es una mejoría social. A lo burdo, no se fue. Una mejoría social, a partir de mí, sí se fue. Entonces, hay que mejorar al individuo. No, no al colectivo. Al colectivo nunca lo vas a mejorar. Al colectivo cómpralo. Pero al individuo, o no. El punto de la mejoría política, social, académica, virtuosa, moral, religiosa, se opera de forma personal. ¿Quién es el encargado de esa formación? Los padres de familia. ¿Cómo quieres que sea tu hijo? ¿Cómo lo quieres? Y como tú lo quieras, no vas a formar. ¿Dónde está entonces la mejoría del pacto social, del contrato social, de cómo se llama? ¿Dónde opera? Desde la voluntad personal. Aquí está el error contra el de Corpusso. Ya de Corpusso, en el contrato social, decía, en la voluntad general. No opera la voluntad general. Opera la voluntad personal. Hay que, es necesario crear. Decir, maestro, bueno, aquí está el foro, pues. Pero el foro no solamente para hablar de una política abierta, sino para hablar de una formación política. Es decir, que desde las sociedades que operan así, cada uno de nosotros somos individuos. Bueno, es decir, si el tema es de Raúl, creó la sociedad, que la sociedad sirva de formación ciudadana. Y poco a poco se va a operar. De esa manera. La relación entre individuos. De forma colectiva no se puede. Sino que se puede con apoyos individuales, personales. Pero, señores, el principio fundamental es la prole. Educa a la prole. ¿Quién es la prole en los hijos? ¿Tú como padre y madre, eres responsable o no eres responsable? Es una pregunta rápida, directa. Y que uno quiere tener la suficiente honestidad de responderla. ¿Y cómo quiere educar a vivo? Drogadictos, alcoholizados, sodomizados. ¿Cómo quieres? Si para ti es un bueno, pues solo misa a tu hijo y se acabó el asunto. O alcoholizalo, o brógalo. El punto no. El punto dice que es, es necesario educar en la virtud. Y la educación de la virtud es en casa. Es el padre de familia con respecto a sus hijos. ¿Cuál es el trabajo? Bastante. Bastante. ¿Cómo padre que ama a su hijo y se le va a creer yo? Si tú quieres a su hijo, no le vas a dar a la calle. Bueno, si el padre mal sabe dar cosas buenas, entonces, ¿qué hay que hacer? Eso. Continuar con esa situación. Buscar la unidad social. Y la unidad social opera solamente en el sentido de la formación del ciudadano. Pero hay que entender quién es el ciudadano. El ciudadano es toda persona que razonablemente busca la justicia para sí mismo y para los demás. Ser justo de forma personal y ser justo de forma social. ¿Bien? Ese es el punto. Ahora bien, ¿quiénes son los maestros de esta moralización? Se supone que deberían ser los que rigen el amoral. Diríamos los curas. Pero por ahí hay la cura, ¿no? Que cobran las misas simplemente que el ciudadano. El punto es, señores, que la determinación concreta es la responsabilidad moral personal. Responsabilidad moral personal. No colgarse de los botes, de los apodos. Que si licenciado, que si doctor, que si secretario general de gobierno, que si gobernador, que si... Son botes. Todos nacimos sin nombre y sin cargo. Nacimos todos encuerados. Y como nacimos todos encuerados y sin nombre. Señores, eso se formó. ¿No? ¿O alguno de ustedes nació con el bote y con el nombre y con cargo? No, ¿verdad? Así todos nacimos igual. El proceso isonómico. El proceso está sujeto a la determinación de una ley isonómica. Todos estamos sujetos al mismo proceso de ley natural. O sea, seamos conscientes, entonces, de ese régimen de ley. Y no de derechos. Los derechos se corrompen. A ver, ¿corrompe la ley natural? ¿Vive sin comer? ¿Vive sin beber? ¿Vive sin dormir? Ese es el proceso isonómico. ¿Veis? Bueno. ¿Cómo debe operar? ¿Cómo debe proceder para mejorar? ¿Veis? Siendo responsables de nuestra propia formación. Dejar de ser apáticos, dejar de ser ignorantes, dejar de ser locos, dejar de ser corruptos, de forma perso. Y a la suma, a la suma de las virtudes, vamos a crear el orden sociopolítico. Que es la justicia, la suma de todas las virtudes. ¿Cómo crea la perfección social? ¿Cómo crea la perfección social? Cuando todos sean ciudadanos. No habitantes de una ciudad, no. Ciudadanos operantes, prácticos, pragmáticos. ¿Qué necesitas? ¿Trabajar? Zapatero en tu zapato. Eres zapato, hazlo con dignidad. Eres polero, hazlo con dignidad. Eres campesino, hazlo con dignidad. lo que quieras que seas pero hazlo con dignidad con dignidad moral y con orden de justicia seas lo que seas desde barrer las calles hasta gobernar una ciudad todos por igual en el sentido de la dignidad lograr eso señores es prácticamente imposible pero si no lo empezamos es peor que imposible entonces es necesario comenzar es necesario poner un punto final comienza leyendo algo algo que te riquesta algo que te favorezca apaga la tele, apaga el celular platica con tus hijos juega con ellos ¿cuánto tiempo hace que no que ves a tus hijos diarios? pero que nunca platicas con ellos pero para nada juega un rato con tus hijos juega lo único que tienes que hacer es jugar punto pero llega el papá llega la mamá el niño se acerca a jugar que dice ay hijo de la chingada quítate de aquí venga panza ay cabrón ya lo traumaste con el simple grito de hacerlo plato ya lo partiste a la madre ¿qué hace el niño? ¿cuándo se te vuelve a acercar? ¿cuándo va a tener confianza? ¿educación? ¿educación señores? ¿educación? la determinación y la herramienta impresionantemente buenísima dice aquí ¿cómo acabar con la corrupción? miren dentro del sistema de las teorías políticas todos los sistemas de gobierno hay reglas un reglamento y uno de los reglamentos un axioma político dice ¿cómo saber cuándo una persona va a ser el peor gobernante? hay dos frases que un pésimo gobernante va a decir de base primero vamos a acabar con la pobreza axioma político la pobreza no se acaba no se golpea no 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 ¿ves cómo acabas con los pobres? bueno los pobres no se acaban señores en una axioma de la teoría política de la ciencia política de todos los sistemas señores muy claro ¿cómo ubicas a un gran corrupto? con una frase acabar con la pobreza ¿cuándo? no se puede acabar con la pobreza ¿cuándo? ¿cómo ubicas a un buen gobernante? el que te dice acabar con la ignorancia ah hay una gran diferencia no es lo mismo acabar con la pobreza que acabar con la ignorancia cambia ¿no? ¿cómo ubicas a un pésimo gobernante? todo aquel que dice vamos a acabar con la pobreza pues acaba la tuya primero ¿no? y esa es la primera que acaba señores quieres más o menos alguien que va más o menos a gobernar aquel que habla de acabar con la ignorancia segundo error axiomático en la teoría política el que habla de acabar con la corrupción la corrupción no se acaba todos nosotros tenemos naturaleza corrupta ¿por qué? porque nos morimos nos enfermamos eso se llama corrupción a enfermarse a morirse a podrirse señores se llama corrupción acabar con la corrupción ¿cómo? ¿vamos a acabar con todos los seres humanos? no aplicación contraria no es acabar con la corrupción señores es transformar la corrupción la corrupción se transforma ¿por qué? porque la retardo la controlo ¿vien? la corrupción es inacabable se puede aminorar se puede disminuir se puede controlar acabar con ella en materia no solamente López Obrador sino acciona político teorías políticas filosofía política todas las teorías políticas dos accionas aprendan de dos primero ¿cómo ubicar al peor de los gobernantes? aquel que quiera acabar con la pobreza y segundo aquel que quiera acabar con la corrupción son accionas son verdades políticas oye eso aléjate no sirve entonces ¿cómo pactar con un buen gobernante? aquí hay que hablar de acabar con la ignorancia y de controlar la corrupción hay que interés es muy chupero la teoría la teorización de la axiomática es muy larga me voy a tardar en explicar punto por punto es bastante larga hay una obra que se quiere leer que es la filosofía del progreso de Joseph Proudhon un francés un autor el padre del socialismo San Simón y Joseph Proudhon son los padres de socialismo no es Carlos Marx Joseph Proudhon el creador del capital de las casas de crédito de todo eso se llama Joseph Proudhon no es Carlos Marx no es Carlos Marx repitió lo mismo 50 años después no no tiene nada que ver ¿bien? para analizar marxista llamar tres manos ¿bien? ¿bien? los griegos cuando crearon la democracia la crearon con sistema abierto porque los griegos tenían una aplicación social unos eran los esclavos otros eran los campesinos otros los antesanos otros los militares y otros los metecos y otros los bárbaros entonces los griegos hacían una clasificación social ¿por qué sistema abierto? para no equivocarse en elegir a alguien que no era griego entonces el sistema que crearon los griegos era abierto el sistema de una democracia abierta ¿bien? por eso la democracia si es en secrecía no es democracia si de por sí la democracia no existe y luego es en secrecía ¿por qué pasa eso en México? porque por desgracia no somos una población muy lectora de filosofía y de historia entonces están aprovechando nuestra ignorancia de historia nuestra ignorancia política nuestra ignorancia de filosofía como nadie nos va a decir nada si cambiamos entonces la ecuación y transformamos en un México lector un México con perspectiva histórica conocedor de filosofía conocedor de política a ver que hagan lo que hacen pero hablas muchas veces es muy cómodo vender el ámbito intereses dicen por ahí el ámbito escarrón por desgracia México en otros países se les conoce como el país de los muertos de ámbito en otros lados se les dice los países de los tortos felices en otros lados se les dice estúpidos piesteros si nos conocen tenemos un montón de formas en otros países no crean que somos ay el mexicanito agradable el mexicanito piestero no el mexicanito me atuaría eso no nos dicen peores formas tiene razón entonces hay que aplicar hay que aplicar que la más sea lo mismo y tener dignidad personal si no operamos en la dignidad personal la mejoría social no puede proceder señores es necesario tener una conciencia sobre la dignidad de la persona hombre precisamente como formar al hombre como entender no se puede formar al aire tampoco necesario el conocimiento y la conciencia del hombre para saber como formarlo hay que recordar que México cuando nace como país que el hombre tenía como se llamaba este país originario no señores se llama Nueva España en los titulares indígena Nueva España es mestiza nosotros somos mestizos indígenas y europeos mestizos como nació este país Nueva España Nueva España ¿y conocemos los 300 años de Colombia? ¿o hablamos del saqueo de 300 años? está interesante ¿cuál fue el tesoro más grande de los indígenas? ¿el oro? ¿la plata? ¿el cultura? no plumas y flores el tesoro más grande de los pueblos indígenas eran las plumas y las flores ¿esos se robaron los españoles? ¿lumas y flores? bueno, que bien historia de bien vamos a recargar un otro bien hay que operar hay que tener una perspectiva histórica hay que mejorar personalmente la determinación social no opera con una ciudadanía que no está sujeta a un proceso de educación cultural real no ideologías separatistas porque lo que tenemos en México es que operamos con ideologías separatistas y somos muy crendos ¿bien? que la rodillas a uno que la rodillas al otro que el obrador que si no vean que si andayan que si contemos carlas que si Manuel en el gobierno ahí te estás buscando a la Chachiclicua a Gusto Post y a tu lado ahí estás con tu ¡politeísmo político! no tenemos una garantía de unidad sociopolítica lo que necesitamos es eso formarnos sociopolíticamente ¿cómo mejorar? con una formación sociopolítica real real y no buscar redentores ya tuvimos un redentor Jesucristo ya lo resucitó ya fue crucificado ¿quieren otro? ahí está López Obrador espero lo crucificen otro redentor otro Mesías como si esto operara mágicamente como si ya ya llegó Obrador mágicamente México cambió por favor la transformación de una sociedad requiere para empezar mínimamente de 20 a 50 años para iniciar la transformación social de 20 a 50 años nos va a llegar a un observador y ¿qué? ¿ya? mágicamente cambiamos no va a comenzar y son de 20 a 50 años a ver si amanda los 20 años ¿no? tenemos un periodo de gobierno de 6 años y en 6 años ¿qué van a hacer? otras reformas estructurales todas reformas estructurales con un proceso educativo requiere de 20 a 50 años no no se inicia de la noche a la noche ¿bien? perdón termino si hay unas preguntas adelante el proceso electoral debe cambiar ya no debe ser el mismo ya no debemos tener un instituto nacional electoral debemos aprender a crear poros abiertos democráticos y señores principalmente en México yo creo que se abrieron mucho abrir las universidades como sistemas de elección las universidades y sistema abierto en directo ojalá lo lo vemos a algún día pero no creo vamos a continuar con el INE y vamos a seguir votando el secreto bueno más preguntas señores gracias gracias a la última Pablo Margarito Escobar era hermano de mi de mi bisabuelo gracias